Hola, buenos días, soy Salim Chalela, director académico de la universidad y hoy vine a tomarme una pausa rosarista. ¿Qué recomiendas culturalmente para visitar o conocer? Bueno, es una muy buena pregunta. Disfruto mucho caminar las ciudades. Creo que es muy interesante, sobre todo, visitar los centros históricos de las ciudades y conocer el origen de ellas, su cultura, intercambiar con la gente, conocer el movimiento, las movidas de la ciudad. Creo que es un plan bastante chévere, es barato, no tienes que gastar mucho dinero y conoces culturalmente la vida de muchos lugares del mundo de esa manera. ¿Cuál es un lugar feliz para ti? Mi lugar feliz es mi casa con mi esposa y mis gatos. Yo disfruto mucho, siento que es, además de mi lugar feliz, mi lugar seguro. Pasar tiempo de calidad con mi esposa, estar acompañado de otras especies que ayudan a relajarme de días difíciles. Entonces es como el mejor momento para mí, para estar feliz y tranquilo. Mis gatos se llaman Jacinto, que tiene 15 años. Ema y Lucía, que tienen 8 años, los adoptamos hace más o menos 5 años. Y bueno, con ellos 3 hemos tenido una muy buena vida en los últimos años. Son una gran compañía. ¿Cuál es el rol diferencial de ser profesional en mi área, en la dirección académica? Bueno, yo tengo un doctorado en educación, lo hice en pedagogía, en un departamento de pedagogía, la Universidad Autónoma de Barcelona y amo la gestión educativa. Hace 15 años me he dedicado a la gestión educativa en instituciones de educación superior y hoy, desde la dirección académica, la idea es imprimirle una apuesta institucional para que los docentes, los profesores, los investigadores, cada vez inspire más a los estudiantes. Creo que ese es el gran reto que tenemos las universidades y creo que es el rol diferencial que puedo ayudar a desarrollar en esta área. Generar una apuesta profesional mucho más comprometida y que inspire a las siguientes generaciones y adicionalmente una oferta de programas académicos, una posibilidad de estudios que les permitan a todos los jóvenes acceder de mejor manera al mercado laboral y ser felices en sus futuros profesionales. ¿Qué es lo que más le agradeces a la vida? Tengo mucho que agradecer, pero creo que lo más importante es la serenidad y la paciencia para poder construir y forjar mi camino en personal y profesional. Me considero una persona que sé manejar muy bien mis emociones y eso me ayuda a poder afrontar los diferentes retos y desafíos. Llegar a donde estoy no ha sido fácil, ha sido un camino largo. Vengo de una formación en un colegio público en un pueblo en el norte de Santander, en Ocaña y poco a poco, con paciencia, con tranquilidad, siendo prudente y persistente he logrado construirme profesional y personalmente lo que hoy soy de modo que tengo que agradecerle a la vida eso, esas virtudes, paciencia y prudencia en todo lo que he afrontado. Buen café. ¿Cuál es la aplicación que más usas y por qué? Bueno, yo creo que ya no soy un millenial. Creo que soy un millenial borderline porque nací en 1983, pero hoy digamos que por los desafíos a los que estoy expuesto, la aplicación que más uso es LinkedIn. Quizás me gusta estar enterado de cómo funciona el sector educativo, me gusta estar enterado de cómo se están moviendo las diferentes universidades, instituciones académicas en sus procesos de cambio, de transformación, cómo van avanzando las carreras. Disfruto mucho en LinkedIn, soy un poco, quizás que obsesivo. En términos positivos me gusta ver también cómo han avanzado las carreras de muchos de los estudiantes con los que he compartido. Sigo a muchos de mis estudiantes y disfruto mucho también ver sus avances. Entonces es una aplicación que me distrae porque me mantiene actualizado profesionalmente, pero también me permite ver cómo los proyectos de vida en los que he participado pues avanzan en sus trayectorias y eso es bastante gratificante. ¿Qué estudié? Bueno, estudié Relaciones Internacionales en la Universidad Fulgetario de Lozano. Eso fue ya hace bastantes añitos, algo así como 20 años, digamos, déjémoslo ahí. Y fue una experiencia bastante interesante porque cuando lo hice no estaba muy seguro de qué iba a pasar con mi vida. Es una carrera que te abre muchos frentes, pero que es difícil entender cuál es el perfil profesional y cómo te vas a desarrollar. Así que cuando terminé, terminé con muchos miedos. Y luego de esto descubrí que me dio muchas herramientas para entender la complejidad de muchos fenómenos y me dio una base muy buena para entender que mi vocación en la vida era la academia. Así que luego de esto hice una maestría en estudios políticos, empecé a insertarme en el mundo académico, como les decía antes, en la gestión educativa, en la gestión de universidades. Hice mi doctorado en educación precisamente para profundizar en ello. Y bueno, aquí estoy. Entonces, creo que esa base profesional me ayudó mucho para entender hoy el mundo, entender su complejidad y poder dar respuesta a los desafíos a los que me he enfrentado. Bueno, también debería decir que estudié, como les decía antes, en un colegio público en Ocaña, Norte de Santander. Y este colegio, cuando yo inicié, era un colegio normalista, es decir, que formaba, digamos, licenciados. Entonces, quizás desde ahí viene la base de Mi Amor por la Academia. ¿Cuál es la clase que más te gustó? Qué difícil, qué difícil, qué difícil pregunta. Ahí sí se pregunta porque soy medio ñoño, entonces he disfrutado muchas clases en mi vida. Pero quizás una clase que me ayudó mucho en la vida fue una clase en la maestría, sobre, va a sonar raro, llama procesos electorales. La vi con una persona que admiro demasiado, que es el profesor Rodrigo Lozada, uno de los politólogos más importantes que ha tenido el país. Y la experiencia con él ha sido bastante, o fue con él bastante interesante porque rompió en mí algo. Y es que, claro, venía de formación en relaciones internacionales, venía una maestría de estudios políticos. Y él me enseñó la importancia de entender que todos esos fenómenos pueden estudiarse desde la objetividad y particularmente desde las matemáticas. Entonces me afrontó uno de los grandes miedos que tenía desde la maestría. Y eso fue bastante revelador para mí. Ver lo bueno que era para las matemáticas y por qué, digamos, fue importante y ha sido importante hoy para mi carrera profesional. De modo que es una de las clases que quizás podría resaltar. Pero como les digo, han sido muchos años, muchos estudios, muchas horas de trabajo. Y mucha dedicación, por lo cual podría seguramente mostrarles o contarles de otras experiencias. Un consejo para que los estudiantes disfruten al máximo la universidad. Yo creo que la universidad hay que vivirla como un proceso integral. No solamente ir a una clase o conectarse a una clase cuando lo hacemos de manera remota. Yo creo que la universidad hay que vivirla en todos sus espacios, tanto internos como externos. La vida con los compañeros, los intercambios sociales, los diferentes espacios físicos que la universidad ha habilitado para usarlos como zonas de estudio, la biblioteca. En nuestro caso el CRAI es bastante importante porque no solamente es la búsqueda de libros, sino espacios para reflexionar, encontrar otras formas de aprender y demás. De modo que mi recomendación es que pasen buen tiempo en la universidad. Entiendan que no es simplemente el edificio que visitan, sino todo lo que está a su alrededor, las relaciones con sus amigos, con sus colegas, con sus parejas, con sus profesores. Y desde allí pueden seguramente sacar al máximo provecho de lo que les ofrece la universidad para su futuro. ¿Quién es tu modelo a seguir o tu inspiración? Definitivamente esta pregunta que siempre sale en algunos espacios de estos y termino respondiendo muchas veces con clichés, aunque sí, hay mucha gente que admiramos, pero realmente la persona que más me admiró de mi papá es una persona que me enseñó que las cosas se logran con perseverancia. Hay que caminar bastante y hay que luchar mucho para poder conseguir lo que quieres. Que lo más importante en la vida es hacer lo que te hace feliz y que cuando haces lo que te hace feliz seguramente vas a tener la tranquilidad y la felicidad de sentirte seguro, cómodo en lo que estás haciendo. De modo que a él le agradezco muchísimo, es un modelo de inspiración, lo admiro demasiado y bueno, creo que gran parte de mi personalidad es gracias a lo que él me ha inspirado. Y finalmente, bueno, ¿cuál consideras que es el secreto del éxito? Otra gran pregunta, sobre todo por lo que queremos entender como éxito. Ahí yo creo que cada quien tendrá sus debates sobre esto. Para mí el éxito quizás ya lo respondí a lo largo de este espacio, de esta pausa rosarista y es la felicidad. Y creo que el secreto para la felicidad es sentirte cómodo por lo que eres, como eres, sentirte seguro, saber que, claro, el entorno seguramente va a generar en muchos de nosotros presiones, dudas, inseguridades, pero estar con nosotros mismos, entender lo que hemos construido, de lo que somos capaces y reafirmarlo en cada acción es la clave para mí para ser feliz y por ende para ser exitoso. De modo que también es una invitación a que disfruten de ustedes mismos y de esa manera seguramente van a encontrar las respuestas para que sean exitosos en la vida. Soy Salim Chalela, director académico de la universidad y vine hasta Casur, en sede claustro, a tomarme una pausa rosarista. Adivinen quién viene en la próxima pausa. Adivinen quién viene en la próxima pausa.